La Ciencia Nacional Alguien que ha acompañado desde el primer momento esta orientación ha facilitado el entendimiento de una circunstancia tan difícil y por supuesto nos ha dado su punto de vista científico, médico, pero también humano ha sido el doctor Elmer Huerta que está con nosotros en esta parte del programa y al darle la bienvenida además de una evaluación de estos 100 primeros días nadie puede negar el esfuerzo que se ha hecho hay quienes han dicho que la cuarentena ha fracasado no me encuentro entre ellos pero sí considero que funcionó en las primeras semanas y después se atracó la estrategia y no hemos tenido los resultados que esperábamos es verdad también que empezamos desde el inframundo en términos del sistema sanitario aquí en el Perú pero en el mundo ya hay 9 millones de infectados es un problema que es latente doctor Huerta, bienvenido Buenos días Mónica, buenos días a todos nuestros oyentes encantado de saludarte esta mañana bueno, eso, preguntarle digamos, mirando siempre por el espejo retrovisor porque es una situación hay que mirar hacia adelante porque si no uno se choca y no solamente en el espejo retrovisor ¿qué se pudo haber hecho mejor? que es algo que también le preguntaba al titular de salud en medio de la circunstancia que los peruanos estamos viviendo o que teníamos como realidad a ver, yo creo que lo que se pudo haber hecho mejor Mónica es lo que se llama la mitigación de la enfermedad los dos conceptos importantes cuando se maneja esta enfermedad son contención y mitigación que son dos cosas diferentes contener algo es como poner un bloque de concreto frente a un derrumbe que se te viene eso va a contener el derrumbe un bloque pero mitigación ya es el paso extra en este ejemplo entonces contención es la cuarentena que todos se queden en casa pero la mitigación consiste en que se identifiquen los casos positivos y que cada caso positivo te dé la lista de sus contactos por los últimos 15 días que un ejército de personas especialmente dedicadas se dediquen a llamar por teléfono a visitar cada uno de sus contactos y a su vez aislarlos y preguntarles a su vez sus contactos es decir es un trabajo muy muy grande este Mónica que se llama mitigación esa parte que es muy difícil y que solamente ha sido ha podido ser hecha por sociedades muy disciplinadas como Corea del Sur como China como Singapur esa es la parte que quizá nos faltó aquí en Estados Unidos por ejemplo en este momento esa labor de mitigación está siendo un fracaso porque no se encuentra miren un país tan grande como Estados Unidos no se encuentra el número suficiente de gente que pueda hacer esa labor de mitigación eso es quizás lo que se pudo haber hecho hubiera sido muy difícil pero si me preguntas desde el punto de vista científico eso es lo que faltó Fernando quería justamente puesto que usted menciona a los Estados Unidos doctor Huerta buenos días hacerle una pregunta relativamente personal porque usted ha vivido esta pandemia de alguna manera en dos países a la vez y los resultados en Estados Unidos son peores que en el Perú en términos de muertos en relación naturalmente a su población pero además de eso ha habido un liderazgo político que por momentos casi siempre en realidad ha sido caótico y hemos visto al presidente Trump discrepando con las principales autoridades médicas y científicas del país y recomendando cosas absurdas como la lejía y como los rayos ultra ultravioleta ¿cómo ha vivido usted la pandemia con su dosis naturalmente de gran tragedia si compara su situación frente a la evolución de estos dos países tan diferentes Perú y Estados Unidos? interesante pregunta Fernando pues mira es cierto en los dos países tanto en Perú como en Estados Unidos los números no ayudan el caso de contagio está aumentando en este momento en Estados Unidos en el sur en ciertos estados como en Arizona en la Florida están aumentando enormemente ya se considera que se está llegando a la capacidad hospitalaria en los estados y en el Perú obviamente es lo mismo pero fíjate que las circunstancias son completamente diferentes cuando se escriba Fernando Mónica la historia de esta pandemia mira cada país va a tener un tomo porque cada país tiene sus propias características y ha enfrentado esta pandemia de manera diferente en el Perú lo que la razón por la que ha fallado todo esto es por las características de nuestra población y hemos hablado muchísimo de este asunto en los programas de RPP Noticias ese hecho de que 70% somos informales ese hecho de que a la semana ya se le habían acabado los ahorros a familias enteras que tenían que salir el hecho que no tienen refrigerador a la mitad de los hogares en el Perú por lo tanto tienen que salir al día esas han sido las razones Fernando por las cuales en el Perú los números no nos acompañan y obviamente la idea de que no me voy a contagiar y la falta del cuidado personal aquí en Estados Unidos ha sido al revés en Estados Unidos cuando el presidente Trump dijo todos se quedan en su casa y todos van a recibir un cheque se han quedado en su casa y todo el mundo ha recibido su cheque en la casa por el correo y ni siquiera cheque de frente a la cuenta corriente que tienen en el banco ¿dónde ha fallado la cosa acá? en que el líder los líderes no han sabido darle a la gente el mensaje de cuidado que necesitaban acá en Estados Unidos hay un presidente que no usa mascarillas en público simplemente porque no quiere que le tomen una fotografía con una mascarilla hay un vicepresidente igual que no usa mascarillas en público entonces al llegar ese mensaje a la gente a la gran masa eso ha llegado como que si el presidente no lo quiere hacer pues yo tampoco lo voy a hacer se ha politizado el hecho y se ha politizado la ciencia entonces el presidente Trump ha politizado la ciencia ¿por qué? porque él recomendaba la hidroxicloroquina porque él dice tengo el presentimiento que va a hacer bien en el Perú también hemos politizado la ciencia cuando se dan medicinas como la ivermectina la misma hidroxicloroquina sin un sustento científico serio también se ha politizado la ciencia entonces fíjate como en los dos países hay cosas que son en común y diferentes pero el resultado es el mismo Carlos doctor ¿cómo está? nuevamente buenos días hola Carlos buenos días tengo dos preguntas una a ver de carácter coyuntural diríamos así ¿qué vislumbra usted en cuanto a panorama para lo que se viene? tomando en cuenta nuestras deficiencias y el hecho de que estamos iniciando una nueva etapa y mucha gente ya prácticamente dejó la cuarentena a un lado y otro de carácter personal usted como médico usted como profesional ¿qué opina de este distanciamiento o yo diría ya enfrentamiento entre autoridades de salud del estado y los representantes de clínicas particulares porque a la larga esta situación el no llegar a un acuerdo a quien perjudica es a la persona el paciente que no tiene lugar en un hospital del estado y tampoco encuentra la capacidad económica para estar en una clínica privada a ver Carlos voy a ver la primera pregunta ¿qué es lo que viene en este momento? mira es impredecible aquí en Estados Unidos hace como seis semanas todo el mundo temblaba porque el estado de Georgia que es un estado muy poblado muy grande abría sus puertas estando en plena subida de los números y todo el mundo los científicos todos predecían de que la cosa se iba a poner peor ¿sabes qué? no sucedió tal cosa aquí en Georgia y eso es como una especie de enigma para los científicos no se explican por qué quizás es que la gente al abrirle las las puertas para que salga a los salones de belleza a las tiendas etcétera si agarró el mensaje de la mascarilla el distanciamiento social y eso ha impedido que explosione entonces en el Perú no tenemos eso se van a abrir y se está abriendo el Perú pero el ciudadano de a pie y esta mañana en la rotativa Carlos tuvo mostraba las imágenes como la gente no se cuida se aglota se amontona frente a los paraderos entran por decenas a los carros falta ese mensaje por eso es que yo creo que nuestro Perú necesita una campaña nacional de cambio de norma social el distanciamiento social y la mascarilla tienen que ser la nueva norma social como alguna vez lo fue usar un cinturón de seguridad o no fumar en un espacio cerrado eso tenemos que cambiarlo así que científicamente se espera que aumente el rebrote que aumenten los casos vamos a ver que va a pasar con respecto a las clínicas privadas yo creo que el estado debe tener un rol muy importante a mi me llama la atención que 100 días después porque estamos hoy día conmemorando recordando estos 100 días recién están negociando han tenido 3 meses para negociar 100 días para negociar y no se ponen de acuerdo en los precios eso está muy mal eso la verdad que es una de las fallas me parece del ministerio de salud que no supo desde el primer día decir el día que lleguemos a esa situación señor a usted le voy a pagar esto, esto, esto lo acepta no lo acepta ah muy bien ya verá cuando llegue el momento señor voy a ejercer lo que la ley me dice eso es lo que debieron haber hecho hace 3 meses y ya se sabía en qué juego estaba y solamente para sumar a eso doctor Huerta el hecho es que por ejemplo ahora si es que no estaba referido un paciente hacia una clínica particular obviamente la clínica particular no tenía la obligación de tener un acuerdo ni siquiera de precios o sea no solamente no se ha hablado claro sino que las personas por desesperación han ido por el otro lado sin referencia del ministerio de salud y han terminado en una circunstancia dolorosa como es la cantidad de dinero que puedan deber por una enfermedad que nadie sabe digamos cómo termina porque uno sabe que entra pero no sabe cómo va a terminar exactamente yo creo que esos gastos esos gastos en los que han incurrido las personas que no pueden pagar deben ser solventados por el estado por su falta de acción al negociar esta cosa desde el inicio Mónica esto debió haberse hablado el primer minuto porque el estado tiene la facultad legal para digamos hacer de que el sistema privado sea parte del sistema público en una emergencia como esta no lo hicieron en tiempo ahora deben pagar por eso ciertamente bueno le facultaba al ministerio la ley general como bien ha dicho usted y lo ha precisado también Carlos muchísimas gracias al doctor Huerta por estar con nosotros y gracias por seguir acompañándonos porque en realidad sus explicaciones siempre son importantes para que la gente pueda entenderlos de una manera mucho más fácil vamos a una pausa y regresamos en Ampliación de Noticias y regresamos y regresamos